Tu espacio de información y entretención en Encuentro Cultural de la Municipal 93.3 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 nos vamos. Gracias. 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 Bueno. Y ahí estuvimos hablando un poco de lo que es estos elementos de la cultura de lo que se desarrolla dentro de las redes sociales que a veces puede ser hasta un poco entre positivo y tenebroso pero vamos a hablar ahora con Antonio de cómo te cambió la vida es de Iquiqueño o tú tenías o cómo era Antonio antes es de Iquiqueño y ahora después de es de Iquiqueño. Mira yo siempre sigo un apasionado por el tema de las comunicaciones siempre estuve en la búsqueda de hacer algo por Iquique o hacer algo por mí pero en el tema de con más gente. Ok. Entonces cuando empecé esto yo jamás pensé que iba a llegar a tener el éxito que tiene el día este proyecto. La verdad es que la primera semana así como que cero alcance cero todo y como que la dejé votada una semana. Y después de eso fuimos perfeccionando un poco el trabajo que hacíamos con mejores gráficas y ahí entró mi hermana también que es parte importante de esto que es diseñadora gráfica. Ok. Dándole más producción a la página. Sí, mejorando el contenido porque la verdad es que la gente hoy día lo que busca es ver cosas de calidad y la gente también valora eso de tener mejor contenido y de calidad entonces en eso fuimos subiendo hasta que tenemos el éxito que tenemos hoy día fuimos subiendo súper rápido. Oye Antonio bueno tú ya lo has comentado ya esto parte como una página de Facebook que es un poquito como algo de humor como algo didáctico entretenido pero ya con el tiempo tu plataforma y tú personalmente pasas también ya a ser como un medio acá ¿no? Sí. Empiezas a aparecer también cubriendo actividades cubriendo eventos difundiendo te invitan también a programas entonces a ti en lo personal como Antonio Cosi ya no como el fundador de la página sino a ti como como persona ¿cómo te has tomado tú esto? Porque además eres muy joven también. Mira la verdad es que yo me entretengo mucho a nivel personal lo estoy hablando la verdad es que me gusta ir a los eventos me gusta conversar me gusta viajar entonces cada invitación que me hacen yo la acepto y voy con todas las ganas porque así soy yo mi personalidad así soy súper sociable la verdad es que no sé si a la gente le caerá mal o no sé pero soy muy sociable entonces bien me gusta. ¿Y vos a qué edad empezaste con la página? Mira yo empecé a los 15. ¿15 años? ¿Qué edad tienes tú ahorita? ¿18? 18. Ah mira. ¿Una guagua? Sí. Como yo. Entonces es muy difícil ahora que los jóvenes de 15 años puedan hacer cosas por esta ciudad y de corazón. Claro. La verdad es que hoy día muchas personas lo que buscan es siempre una retribución económica y yo te lo contaba detrás del micrófono y no es por hacerme la víctima pero muchas actividades que yo hago las hago gratis. La verdad es que es un trabajo igual constante. Sí la verdad es que es constante entonces yo lo hago de todo corazón y con las mejores energías y ganas. Que yo creo que también esa es la parte de la corresponsabilidad ciudadana ¿no? Cuando tú amas a tu tierra termina siendo corresponsable con tu tierra y empezar a sacar lo mejor que tiene tu tierra para mostrarlo al mundo. Esa pasión por Iquique, esa pasión y amor por la región de Tarapacá también. ¿De dónde nace también? Porque uno siempre termina buscando el origen y la raíz. La verdad es que para mí es como devolver un poco la mano con el tema familiar. Mi abuelo eran pescadores, mi abuela también, gracias a Dios tengo a mis dos abuelas todavía con vida. Pero mis abuelos que fallecieron eran amantes de Iquique. O sea, era algo que siempre me lo repetían. Cuidar la ciudad, me contaban su historia. Entonces para mí eso fue lo que me motivó y me hizo sentirme mucho más comprometido con esta ciudad. El ámbito... Claro, o sea, es un sentimiento que también tu heredas. Porque no es secreto acá en Iquique la gente es como muy apasionada con el tema ciudad, la identidad, ¿cierto? Esto es muy potente y de hecho yo creo que tu página ejemplifica un poco lo que somos los iquiqueños. Que nos gusta como andar poco menos gritando. Yo soy de Iquique. Somos de Iquiqueños. Soy distinto, claro, ¿no? Soy distinto. Como que nos gusta mostrar eso. Sí, ahí vienen los dichos también que se han armado que ser chileno es un orgullo y ser iquiqueño es un privilegio. La verdad es que para mí es un tremendo privilegio ser iquiqueño y haber nacido en esta tierra. No, y aparte que dentro de todo es una ciudad pequeña y hay muchas... Las redes como que están todos mezcladas. Todos nos conocemos, nos topamos, por ejemplo... Hoy día nos topamos en la radio, pero no hemos encontrado de repente... Sí, muchas veces nos hemos topado en los eventos también municipales que... Justamente, correcto. Y eso es lo lindo de Iquique. O sea, en Iquique todos se conocen yo creo y más los que estamos en estos medios. Hay una unidad igual súper buena y eso se valora. Pasan pocas ciudades, la verdad. Antonio, ¿cómo visualizas o te visualices y visualizas este proyecto a futuro, no? Porque también una cosa es lo que ya se ha gestado en este momento, pero ahora ¿hacia dónde vas, no? Yo la verdad es que quiero hacer que los jóvenes participen mucho más en la ciudad. O sea, mi sueño es a corto plazo, un año más, tener un voluntariado permanente, tener jóvenes que trabajen y ayudemos a la gente que lo necesita. En el ámbito también de la limpieza de playas, cuidar nuestra ciudad. La verdad es que si nosotros no cuidamos, yo te lo decía detrás de micrófono, si nosotros no cuidamos no lo va a hacer nadie. Y depende de nosotros hacer que esta ciudad vuelva a ser lo que una vez fue como la tierra de campeones, que vuelva a ser esa ciudad que dice Lucho Barro de sus canciones tan linda. Y depende de nosotros. Claro, porque también lo comentábamos que de repente uno mucho dispara contra la autoridad, contra las instituciones, pero se nos olvida que en el día a día, en mi espacio, en mi metro cuadrado, es responsabilidad mía. O sea, acá en la radio siempre lo comentamos, la gente a pesar de que se hacen campañas, de que se hace el llamado a no sacar la basura el día sábado, uno pasa el sábado en la tarde, y se encuentra con, no son casos aislados, o sea, es una cuestión que es muy común verlo. Y antiguamente no era así. Antiguamente, poco se ve ahora la gente barriendo la calle. La verdad es que nos estamos convirtiendo en una ciudad muy individualista. Entonces, a eso vamos nosotros a combatir ese tema de que cada uno es responsable. La gente, si uno recoge la basura en la calle, la gente lo va a repetir. Va a decir, hoy lo está haciendo él, ¿por qué no lo hago yo? Y eso pasa, y es lo que hemos hecho nosotros en Edi Guiño, es decirle a la gente, ¿sabes qué? Se puede hacer de una forma distinta y se puede tener el éxito. Claro. Oye, Antonio, yo te voy a preguntar, ya que estamos aquí ya en confianza y hablando. Tú sabes que la ilustre municipalidad de Iquique ha venido desarrollando una campaña, ¿no? Que es dentro del contexto del cuidar y rescatar tanto el cerro como nuestro borde costero. Si a ti te dicen, oye, y ojo, esto se ha abierto a todos los actores sociales a vivir por haber dentro de la ciudad. Si a ti te dicen, oye, Antonio, ¿quieres apoyar la campaña? Yo limpio mis playas, yo cuido mi Quique, ¿apoyarías esas iniciativas como tal? Obviamente, sí. La verdad es que sea del sector que sea y venga de quien venga, la buena iniciativa se comparte. Un elemento importante, y yo creo que aquí podemos hacer copartícipes para también hacer corresponsables a muchos más. Oye, ir a la playa y dejar, no dejar rastros, que es el principal elemento. Yo creo que también habría que también articular proyectos o campañas para juzgar y jugar a este elemento importante de, oye, si vas a la playa, no dejes el pucho, no dejes el vaso plástico, no dejes la botella de vidrio, no hagas asado que puedas quemar con las brasas los pies de los demás. Oye, ¿lo ves interesante a trabajar en articulación con el objetivo de vincular más gente? Sí, la verdad es que hoy día nosotros los guilleños tenemos un borde costero precioso. Es enviable. Tenemos las mejores playas, diría yo, desde Cabancha hasta lo que viene todo el sector, hasta el aeropuerto y más allá del aeropuerto, pero tenemos que ser responsables. Hoy día a muchos jóvenes, yo también he carreteado en la playa, a muchos jóvenes. A todos. A muchos jóvenes les gusta, no tan solo a los jóvenes adultos, pero también tenemos que ser responsables en dejar la playa limpia. Como muchas veces la encontramos, tenemos que dejarla y es nuestro tesoro y tenemos que cuidarlo. Claro, por último, juntarlo en una bolsita, dejar todo, pero... Y ojo, y si la basura tampoco es tuya y llegaste del espacio y hiciste tu vida ahí y pasaste un buen rato, llévatela, ah, no es mío, no, no me voy a llevar, llévatela. Vamos a aprovechar también entonces, empezar a enviar este mensaje. ¿Cuál ha sido la experiencia más buena o una experiencia o una anécdota que nunca vayas a olvidar de este trabajo que has venido desarrollando desde esdiquiqueños? Mira, lo más bonito que nos ha pasado fue en... o sea, siempre me encuentro con buenas cosas. Ok. Pero una de las más significativas que encontré yo fue para Navidad. La verdad es que en la Navidad nosotros siempre hacemos... difundimos cómo es la Navidad en Iquique. También hemos entregado todo lo que son estas cajas solidarias. Ok. También vamos a Altospicio y algunas poblaciones de acá. Y en Navidad las poblaciones nos mandan videos, nos mandan saludos, un saludo para iquiqueños con los pascueros, y nos mencionan y nos tienen ahí, eso es bonito. Exacto. Significa que hemos logrado llegar a esa gente y la hemos tocado por lo menos con una publicación, con un mensaje o con cualquier cosa. Y esas sí son cosas que uno no dimensiona hasta que pasan. No dimensiona hasta que te mandan un video de 50 personas gritando es diquiqueño, la mejor Navidad se vive acá. Claro. Esas cosas uno no las dimensiona. Yo no dimensiono al alcance que tengo, pero cuando me encuentro con gente en la calle y me dice, oye, te agradezco lo que tú haces o me mandan mensajes de otros países diciendo, gracias por acercarme un poco a mi tierra, es realmente satisfactorio. Bueno, eso ya es un mensaje y más que un mensaje, yo creo que es la mayor de las riquezas cuando trabajas con algo con todo el cariño y que buscas justamente reconstruir la identidad y sobre todo la unidad dentro de la comuna. Diego, ¿nos vamos a una pausa musical? Así es, 8 con 41 minutos y nos vamos a una nueva pausa aquí en Encuento Cultural en este jueves 12 de septiembre. Estamos conversando acá en el estudio con el fundador de Eddie Quiqueño, Antonio Cosio. Nos vamos con algo de Yamiro Cuay. Suena acá en la 93.3 Virtual Insanity. Gracias. 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 Cultura, artes, panoramas, conversaciones. Continuamos con Encuentro Cultural en la 93.3. Y continuamos con más de este Encuentro Cultural cuando son las 8.45 minutos y nos encontramos aquí compartiendo con Antonio Cosio, fundador de Esdiquiqueño. Y bueno, dejamos ahí una preguntita medio en el aire. ¿Cómo trabaja en este instante Antonio Cosio el tema del ego, no? Porque cuando te haces conocido de alguna forma u otra, es inevitable que muchas veces ese factor del autorreconocimiento y el reconocimiento y validación externa suba un poquito el aire a la cabeza en algunas personas. ¿Cómo lo trabajas tú en este caso? Mira, la verdad es que... A ver, ¿se escucha bien? Sí. La verdad es que yo siempre trato de dejar esto a un lado. O sea, prefiero que me conozcan por Antonio que por Esdiquiqueño, ¿me entiendes? Entonces, para mí, yo siento que no he cambiado mucho desde los 15 años. Sigo siendo el mismo. A pesar de que he salido en CNN y todo lo que quieran, pero bien. La verdad es que soy muy fiel a mis valores. Desde siempre me lo han dicho. Tenga o no tenga, tienes que ser igual. Aparte que, bueno, tu página, a diferencia de lo que pueden ser otras páginas famosas o otros influencers, como le llaman, lo tuyo aboga como un tema de rescate de identidad. Y paga un servicio comunitario. Entonces sería un poquito contraproducente. Claro, contraproducente ser tú con un ego muy alto, ¿no? Sí, además que, la verdad es que, como te digo, mi página es un servicio social, somos una comunidad. Y yo siempre digo, Esdiquiqueño somos todos los que están dentro de mi plataforma. Claro, ¿no? Y ya es prácticamente una institución. Porque me imagino que también a ti te llegan, me lo comentabas hace un rato, denuncias, te llegan a mandar saludos o felicitaciones. O sea, ya es como prácticamente una institución virtual. Sí, la verdad es que muchas veces nos confunden con la municipalidad. Aparte que compartimos los colores. Sí, ¿y cuándo están las mateas? ¿Y cuándo...? Ok, ya sabemos que les vamos a mandar las menciones. Entonces, como te digo, la verdad es que todas estas cosas van haciendo que nosotros seamos parte importante de esta ciudad. Y trabajar también lo más importante, ¿no? Que es la corresponsabilidad. Porque ser corresponsable es dar y ser parte tú de las soluciones dentro de tu comunidad y dentro de tu sociedad. Cosa que muchas veces estamos muy apartados. O sea, estamos apartados de ser responsables ante la tenencia de nuestra mascota, ser responsables ante el cuidado de nuestro borde costero, ser responsables en votar la basura en el momento indicado y en las horas indicadas, y también ser responsables en trabajar por la unidad de la comuna. ¿Cómo trabajas tú el hecho de trabajar socialmente? ¿Y cómo invitarías tú a los jóvenes a empezar a trabajar bajo una comunidad? La verdad es que, si te soy sincero, yo siento que hay muchos jóvenes que están interesados en trabajar. Lamentablemente hoy día en nuestra región, los jóvenes tienen pocas instancias en donde aportar lo que ellos saben. Hoy día, sí, tenemos la INJUB, tenemos la Oficina Municipal de la Juventud, pero sinceramente yo he visto poca acción en temas juveniles. Hoy día los jóvenes tienen en nuestra región la tasa casi más alta de VIH. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que los jóvenes se vayan involucrando, se tomen los exámenes, se motiven a ir a votar, por ejemplo? Sean actores fundamentales de la sociedad. Y hoy día creo que hay una tarea pendiente de todos los sectores, de todos los servicios públicos, en apoyar a estos jóvenes. Y cada vez generar plataformas para el diálogo y la participación, porque también creo que ahí genera un factor, y yo creo que también aquí la municipalidad ha hecho un trabajo y un avance, porque también este programa que se llama Encuentro Cultural, lo que busca es este elemento de la participación de los jóvenes. Jóvenes como tú, que han venido a mostrar su talento y su historia para motivar a otros. Y eso, bueno, tanto es trabajo del alcalde Mauricio Soria Maquiavelo en este nuevo proceso de remasterizar y darle cabida a los jóvenes. Oye, yo quiero hacer un paréntesis, aprovechando que estamos hablando de esto. Antes de empezar el programa, acá nuestro amigo Antonio nos comentaba y nos felicitaba en el fondo por cómo estamos avanzando acá en la radio municipal. Ok. ¿Qué cambios has visto tú por allí? Cuéntame. Sí, mira, desde el punto de que hacen transmisiones en vivo, yo creo que es un gran avance. Hoy día los jóvenes ya casi no escuchamos radio. Y todo lo que lo consumimos, lo consumimos a través del teléfono y redes sociales. Y hoy día que ustedes tengan esto de las redes sociales, es bastante valorable porque es algo que nosotros llevamos haciendo casi desde hace tres años, y que ustedes se sumen y que los demás servicios ahora están todos en línea. Entonces facilita muchas veces la comunicación entre la autoridad y la gente y eso es bastante bueno. Claro. Aparte que igual nos queda como un archivo, se van guardando los programas, nos los puede revivir. Sí, súper. Muy bueno. Bueno, es parte de la tarea que teníamos de actualizarnos también, yo creo, no solo como radio, sino como personas. También uno entrar, por ejemplo, a empezar a publicar las cosas, empezar a difundir el programa, empezar también a tener invitados, por ejemplo, como tú, de nuevas generaciones que de repente antes uno no veía la radio. Y hacer llegar esto a muchas más personas porque mucha gente no tiene radio o no le gusta escuchar radio y a través de Facebook, que todos tenemos Facebook, yo creo. La mayoría, hay un pequeño porcentaje que no lo tiene. Y yo creo que Eduardo me está escuchando, un amigo de Ardo Peña, que es astronauta, también no tiene Facebook, pero me está viendo también. Me está escuchando en la radio. Bueno, para eso está la radio. Aunque sea un Facebook prestado de la mamá. Oye, Antonio, tú lo tocaste, lo has mencionado ya un par de veces acá en el programa, pero yo quiero que nos cuentes sobre esa experiencia que te llama CNN. ¿En qué momento aparece CNN? ¿Cómo se comunican contigo? ¿Y cómo tú tomas esta noticia de que te quieren entrevistar ya a nivel nacional? Mira, la verdad es que después de salir como joven líder de Tarapacá, que fue una iniciativa abierta por la radio, también con el apoyo de la municipalidad y distintas otras entidades, se hizo más viral como en Vigiqueño. Y desde ahí el programa en directo de Eduardo Castillo, un periodista, tuvimos una pequeña conversación y salió la idea de yo poder ir a Santiago al programa. La verdad es que fue una tremenda experiencia, mi primera vez en televisión así como de forma masiva. Y lo más chistoso es que el programa salía tres veces en el día, en la mañana, en la tarde y en la noche, durante una semana. Entonces salí como treinta veces y las treinta veces la gente me avisaba. Aumentaron los seguidores, por lo menos esos seguidores. Sí, gente de todo el país me mandaba mensajes, oye, felicitaciones. Terminaste saliendo más que la Mónica Rincón en CNN. Algo por ahí. Claro. Pero oye, este video está creo en YouTube, ¿no? Está en Google. Ustedes pueden buscar... Yo lo he visto en la entrevista. Es de Quiqueño CNN y ahí voy a salir yo conversando con Eduardo sobre esto. Y lo mejor de todo es que dejamos a Iquique bien parado en la televisión. Sí, pues es lo importante. Bueno, viste, va de la mano con lo que yo te decía, que al Iquiqueño sale y como que uno rompe la cámara. ¿No? Y como que tiene que... Uno espera el momento de decir, sí, soy de Iquique. Sí, pregúntenme. ¡Bien! ¡Campiadores aquí! Es que el punto es que antes la tele no nos pescaba, po. Y ahora que salgan casi una vez al mes un reportaje de Iquique, es bacán. Claro. Claro. Mauro lo dice, salíamos para los puros temblores. Para los puros temblores, aluviones o situaciones... O los reportajes, o sea, llega el verano y mágicamente aparece, ¿no? Se espera un mega terremoto. Claro, como no lo olviden que en Iquique se viene. Sí, entonces, que haya salido yo, yo creo que es una gran muestra para los otros jóvenes que están haciendo cosas. Y decirles que se puede, porque yo empecé con cero pesos, con un teléfono, no como el que tengo ahora. Pero empecé de a poco, con mi historia familiar empecé a subir cosas, a tocar puertas porque hay que hacerlo. Hay que sentarse con todas las personas a vivir y por haber. Entonces, ese es el mensaje que yo le digo a todos los jóvenes y a todas las personas ya mayores que tienen ganas de hacer cosas, que le dan un impedimento. Que se atrevan. Porque pararse a los 15 años con una persona de 30 es complicadísimo. Más hace 3 años que la visión era un poco más cerrada. Oye, hablaste de algo importante en este instante, ¿no? De no solamente es una vida virtual, ¿no? Y de publicación, sino también de acercarse humanamente, cara a cara, de persona a persona, para recabar esta información, para difundirla. O sea, a pesar de seguir teniendo el éxito de la página, tú continúas el trabajo de estar humanamente conectado con la gente para construir esta información. Sí, la verdad es que cada vez que vamos a algún evento tratamos de conversar con gente. Y en los eventos, obviamente, me toca compartir con gente tan importante como es Don Guillermo Rosmurray. Entonces, Don Guillermo ahí, un fan de tequiqueños. Es de verdad un tesoro tener a esa persona en el museo. La verdad es que es súper buena onda. Nos contaba su historia de los años, no vamos a decir qué años, pero son grandes personas que están allí, y que tienen, y a pesar de su edad, siguen haciendo cosas. Y eso es valorable. Ya, 8 de la noche con 55 minutos y nos vamos a ir a otra pausa musical. Estamos conversando acá con Antonio Cosi, fundador, creador de la página Es de Iquiqueños, Royer. Bueno, sí, sigamos conversando un poco a la vuelta de todo lo que ha tejido y todo lo que seguirá trabajando Antonio Cosi, fundador de Es de Iquiqueños. Diego, ¿con qué nos vamos a esta pausa musical ahora? Nos vamos a la Argentina y en de los Andes, con los fabulosos Cadillac, suena en la 93.3, Vasos Vacíos. Gracias. 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 Estás en la sintonía de Encuentro Cultural de la 93.3, Radio Municipal. 9 en punto de la noche y ya estamos acá de vuelta en este Encuentro Cultural de día jueves. A ver, estamos... ¿Conecta? Ahí está, ahí está. Sí, está un poquito suelto el micrófono. ¿Qué pasó? Ay, bien. A ver, pero si me va a cambiar, no me acabo de aprovechar. Vamos a hacer economía. Oye, estamos de vuelta entonces aquí en Encuentro Cultural. Vamos a aprovechar los últimos minutos a nuestro invitado, Antonio Cosio, fundador de la página Es de Iquiqueños. Y Roger, tú tenías un temita que querías aprovechar en estos minutos. Mira, es inevitable, yo soy migrante y hay situaciones bien particulares que se están viviendo ahorita en Chile, sobre todo en la región de Tarapacá. Tu visión ante el hecho migratorio en Iquique y en la región de Tarapacá. ¿Qué opinas? Mira, la verdad es que somos una ciudad que se ha formado por los migrantes. Hoy día son los venezolanos, los colombianos, los peruanos. Pero antes eran los croatas, los chinos, que también aportaron de gran manera a nuestro país. Pero la migración siempre es aceptable cuando vienen a aportar. Obviamente. Y la verdad es que las oleadas migratorias que hemos tenido en nuestra región han dejado grandes aportes a lo que es la cultura y a la identidad también de nuestra ciudad. Bueno, es cosa de ver este locutorio nomás. Acá nuestros amigos migrantes, tú vienes de varias familias de acá, familia croata, familia italiana. Yo por mi parte tengo familias que vienen del sur, otros que vienen del País Vasco. Entonces, como tú dices, es la historia de Iquique. Y es cosa de ver los medios. Hoy día en RTC tenemos también grandes periodistas que son venezolanos. En el diario también hay venezolanos. Entonces, son un gran aporte y esperemos que también sigan aportando de buena forma a nuestra ciudad. Y siempre hay que tratar de apoyar esto. Y es muy importante lo que tú dices porque hay que de alguna forma empezar a frenar estos discursos de odio. Discursos que, por lo general, se fundan desde la ignorancia. Entonces, hacer el llamado y que lo digas también tú, que influencer. Influencer. Le sube un poquito también el peso a este relato, ¿no? Porque de repente a la gente le hace mucho ruido cuando uno es promigrante. Es como que eres promigrante y eres anti-chileno automáticamente. Y lo más triste es que no saben estas personas que son anti-inmigrantes, que sus propios orígenes ni siquiera son verdaderamente de Chile, sino que fue de una diáspora que llegó a partir de encuentros de dos mundos en un momento determinado. Porque a la ver, vamos, los originarios son Aymara, Quechua, Mapuche. O sea, si vamos a hablar de gente sangre pura, señores, vamos a empezar a hablar por todos nuestros pueblos originarios e indígenas como tal. Así que, bueno, ahí tenemos para analizar un poco eso. Y, bueno, Antonio, tú creo que ya en tu mensaje. Sí, dejémosle el micrófono abierto que mande saludos. Cuéntale, haga una reflexión. Dímelo lo que quieras desarrollar aquí en tu encuentro cultural. No, mandarle un saludo primero a mi familia, que siempre están apoyando en todo sentido. Deben estar escuchando aparte. La verdad es que son mis principales auspiciadores. Muchas veces he tenido que pedirle plata a mis padres, pero todo ha sido por esto y yo creo que están orgullosos de que hoy día pueda ser un referente de esta ciudad. Así que es un saludo a la gente que nos escucha, a creer que una mejor ciudad es posible, pero siempre y cuando nosotros también pongamos un granito de arena. Y aprovechemos también de dar el mensaje para la gente que no conoce, que dudo que quede alguno que no lo conozca, pero ¿cómo te encuentran en todas las redes? Mira, en Facebook es Diquiqueños, en Instagram es Diquiquenos, con el arroba. En Twitter también estamos, pero es más contenido de dar retweet. Es Diquiquenos también. Y eso, mis Facebook personales pueden buscarme como Antonio Cosio. La verdad es que siempre estoy dispuesto a responder las dudas. Si hay jóvenes o personas que quieran apoyo con alguna idea que tengan en algún proyecto, me pueden escribir. Así que eso. Bueno, ya ahí lo tiene Antonio Cosio, fundador de la página Es Diquiqueños, proyecto que rompe fronteras, que une iquiqueños en cualquier parte del mundo, pero sobre todo dejando bien en alto a quién? A esta tierra de campeones, Diego. Me faltó lo último. Agradecerle a ustedes y a la Radio Municipal por invitarme hoy día. Hoy día mi peor es que estoy en la Radio Municipal. Ah, bueno. Esperemos seguir viéndote por acá en la casa. Yo siempre he dispuesto a venir a conversar con ustedes. La verdad es que es un gran programa, un gran aporte. Y contigo también quiere un migrante que viene a aportar. Así que muchas gracias. Gracias a ti. También gracias a la misma Radio Municipal y a todo este desarrollo y esta innovación también de lo que es la participación y la inclusión dentro de la ciudad de Iquique. Así es. Nos despedimos entonces, Roger. Nueve de la noche ya con cuatro minutos. Muchas gracias, Antonio, por tu tiempo, tu disposición, por la conversación en el fondo acá compartiendo en este Encuentro Cultural. Nos despedimos, amigos. Diego Sarricueta se despide. Será mañana otro día. Por acá, Roger Guedes. Y en los controles técnicos, el gran Mauro Rodríguez. Nos vamos con un clásico del rock latino para despedir este jueves. Suena Santana en la 93.3. Contigo siempre. Oye cómo va. Esta es la sintonía de Encuentro Cultural de la 93.3 Radio Municipal. Oye cómo va.